Muy buenas a todos, aquí Calvotural habla, nuevamente en otro videillo del señor Skyrim. Seguro se estarán preguntando dónde putas estoy. No, no estoy en la cárcel, estoy en el cuartel de los compañeros. Que de hecho yo había grabado toda la historia de los compañeros, pues unirme a ellos, las misiones, toda la pesca. Pero como soy idiota, se corrompió el audio, es que el audio, la grabación y tales. En resumen, los compañeros son un grupo de aventureros que a medida que te unes te das cuenta que son licántropos. Entonces ya me he unido. Al final, cuando te unes te acaban compartiendo su don, que de hecho aquí es uno de los licántropos. Te acaban convirtiendo en un licántropo, pues es tu decisión, evidentemente. Y pues hay un grupo, los Manos de Plata, que van en contra de los licántropos, o sea de los compañeros. Y matan a Skior, que era un compañero ya muy antiguo, muy amigo de Aela la Cazadora, que también es un licántropo. Y matan al antiguo líder de los compañeros, Kotlak. Entonces ya, ojo, recién cuando matan a Kotlak, ya todos los compañeros dicen, No, a la chingada, ahora sí nos vamos a vengar, chinguesumar. Entonces, pues nos vengamos y nos chingamos a toda la Mano de Plata. Los hacemos valer verga. Y pues ahora estábamos justo, justo en el funeral de Kotlak. ¿Por qué no ayudaron antes con lo de Skior? ¿O por qué no se metieron en plan de venganza? Básicamente porque, digamos que no hay nadie a quien mande sobre otros. O sea, el único que puede mandar en los compañeros, pues el que los lidera a todos, es el Heraldo. Y Kotlak no era el Heraldo. Era, digamos, el líder, pero no era el Heraldo. Entonces, digamos que si alguien no quería hacer nada, no quería tomar parte, pues nadie se metía. La única que estaba interesada era Aela. Entonces, ya recién cuando se murió Kotlak, pues ahí ya todo el mundo se metió. Que de hecho aquí justo podemos ver su pira funeraria. Vean, no hay arribita. Ah, se me va el nombre. Bueno, hay un hacha muy importante, el Woodrat. Es el hacha que llevaba el mismísimo... Bueno, se me va el nombre. Bueno, el primer líder de los compañeros, coño. Pero, resulta, pasa que si dicen que es un hacha muy poderosa, muy emblemática para los compañeros. Y la mano de planta tenía los fragmentos. Entonces, estaban buscando los fragmentos para reforjarse a hacha legendaria. Aquí fue donde me transformaron. Aquí fue donde se hizo el ritual de sangre para transformarme en licántropo. Ya os mostraré cómo se ve mi transformación. A Kotlak no le importa la venganza. No, papi. Lo que están buscando básicamente es que a Kotlak... Deberíamos estar honrando a Kotlak sin importar... A ver, podemos escuchar ellos tanto. Tienes razón. Es lo que quería y se lo merecía. Kotlak solía hablar de una forma de limpiar su alma, incluso en la muerte. Ya conoces las leyendas en torno a la tumba de Isla. Las almas de los heraldos escucharán la llamada del acero del norte. Ni siquiera podemos entrar en la tumba sin Gudrath y está fragmentada, como ha estado durante mil años. Y los dragones no eran más que historias. Y hubo un tiempo en que los elfos gobernaban Skyrim. Jeje, mi raza. Que algo exista no significa que deba existir. La espada es un arma, una herramienta. Y las herramientas se rompen y se reparan. ¿Qué es eso? ¿Has reparado la hoja? Esta es la primera vez que dispongo de todas las piezas gracias a nuestro hermano de escudo. La llama de un héroe puede volver a forjar lo que la vez se acabó. Las llamas de Kotlak alimentarán el renacer de Guthrath. Y tú volverás a reunirte con él. Como portador de los fragmentos, tú deberías ser quien porte a Guthrath en la batalla. No soy de armas a dos manos. ¿Estás preparados para viajar a la...? Bueno, ya que... Y... ¿Honda...? ¿Honda...? Aquí. ¡Uy, rata! Hace más daño contra los elfos. ¡Qué irónico, eh! Ok. ¡Ostia! ¡Cuidado, hermano! Ok. Hace más daño contra los elfos. Bueno, en resumen... Mmm... ¿Cómo os lo explico el tema de las...? Cuando un nórdico muere, o bajo su creencia, va a un sitio llamado Sovengard. El Valhalla, digámoslo así. En caso de su alma estar corrompida, estar sucia de ser un hombre lobo, va al coto de casa de Hirsyn. Que Hirsyn es un dios daedric, un dios demoniaco. O se le considera maligno. Y, pues, digamos, su labor al morir, siendo un hombre lobo, es ser un hombre lobo para el resto de la eternidad, y vivir cazando y toda la pesca. Hay gente que lo ve como algo bueno, que no le interesa ir al Sovengard, y estar cazando para la eternidad. Pero hay otros que quieren ir al Sovengard, pues, que es como el Valhalla. Pues, donde van a estar comiendo, y follando, y disfrutando el resto de la eternidad, y peleando. ¿Listo? Entonces... Pues, en resumidas cuentas, eso es lo que pasa. Como Kotlack, de verdad quería curarse de su licantropía, para ir al Sovengard al morir, pues, y no murió. La mano de plata lo asesinó, murió siendo un hombre lobo. Entonces estamos yendo para tratar de purificar su alma. ¿Cómo? Utilizando las cabezas de unas brujas, que fueran las que inicialmente les dieron el poder de la licantropía. Así que, vamos a transformarnos, que nadie nos vea. Porque si nos ven, nos van a meter una recompensa de la hostia. Y positivo de ser un hombre lobo. Si mato a alguien, pues, nadie sabe quién soy. Y no van a ponerme recompensa, no saben quién soy. Pero, pues, si me trazo el hombre, obviamente sí. No puedo interactuar con los objetos, no puedo abrir mi inventario, no puedo abrir el mapa, pues, lógico, ahora soy transformado. Y, mira, pues, la gente me, me, hostia, la gente me, me, me ataca. Eh, soy inmune a las enfermedades y a los venenos. Así que tiene sus cosas buenas. Lo único malo es que, pues, cuando me muera no voy a ir al Sovengar, pero, pues, me va a levit. Y, pues, me puede alimentar de la gente para ampliar el tiempo que voy a estar transformado. Pero, pues, vamos a esperar una hora porque esta armadura élfica me la quiero llevar. Y, para volverme a transformar tengo que esperar un día entero. Entonces, me voy a llevar esta armadura élfica y se la voy a dar al señor Feindal cuando me la vuelva a encontrar porque me tuve que separar de él. Él debe estar en cauceos, cosa seguramente. Pero, pues, vamos a esperar. Hay que esperar unos un día entero. ¿Y qué más os puedo contar? Pues, respecto a eso, Heersin es un dios de Edric, un dios de la casa. Él no puede crear nada, pero, pues, él creó a los licántropos. Lo que pasó con esas brujas es que los antiguos compañeros hacia milenios les dijeron que, pues, básicamente les dieran el poder de, pues, poder. Entonces, las brujas les dieron la habilidad de ser un licántropo, pues, de convertirse en un hombre lobo. Pero, pues, los engañaron. No les dijeron de que iba a ser algo para siempre y toda la pesca. Entonces, pues, para curarlos tuve que decapitar esas brujas y traer sus cabezas. Y esas cabezas usaron el ritual para quitar la licantropía. Entonces, vamos a pegarnos un viajecín aprovechando que siendo licántropo me muevo mucho más deprisa que incluso yendo a caballo. Entonces, me puede ayudar mucho para viajar. Pero debo tener os... ¡Ay, no mames! Un dragón. Eh... Vale. Ventajas. Ahora, soy más poderoso. Pero la gente me va a querer volver mierda. Entonces, eh... Toma, para tu casa. Y... Pues, toca comer, coño. Y... Vale. Aquí, otro. Entonces... Eh... Pues, ala. Va a estar medio cabrón con este dragón aquí dando por culo. Joder. Pinche dragón. Molesto. Pero, pues... Lamentablemente. A ver, coño, es que si el asqueroso no baja... A ver, tú, deja de atacarme a mí y atacar al dragón. Bueno, es un bandido. Entonces, joder con el puto dragón. Eh... Es un dragón de sangre. O sea, claro, van aumentando el nivel de los dragones a medida que yo también voy subiendo de nivel. Entonces, es más... Más... Más complicado. Y no puedo hacer nada si el asqueroso... A lo mucho me puedo curar. Un poco para que el fuego no me haga tanta pupa. Pero si el asqueroso no aterriza, no puedo hacer nada. Entonces... Buah. Eh... Venga, aterrizas, por favor. Joder, dice que ahí atacando desde río. Qué asco. No puedo... No puedo hacer nada. O sea, tengo que esperar a que aterrize para ahí atacarlo y sacarle la chucha. Vale, ya no puedo comer más. Uf, solo me queda cubrirme. Solo me queda cubrirme. Entonces... Entonces... El... Hostia, cúbrete. Cúbrete. Esto... Cúbrete por ahí. Vale, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ahí no estás atacando, ahí estás atacando a la nada. Ahí estás atacando a la reverendísima nada. Bueno, ahí aterrizó. Ahí aprovecho, ahí aprovecho. Corre, antes de que vuelva a subir. Y vuelvo acá. Bueno, y gracias a esos bandidos que estuvieron atacando y le bajaron la vida y me lo ventilo en un santiamen. Toma, para tu casa. Joder. Se aprovecha que no puedo atacar hacia arriba. Lo lamento, señor imperial, pero me como su cuerpo. No puedo lutearlo, como dije, no puedo interactuar con las cosas, salvo con cosillas muy específicas. Pero pues bueno, vamos a viajar. 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 Y aquí podemos encontrarnos Un lindo Joder, túmulo Podría investigarlo por dentro Pero francamente solo vengo a comerme A este caillita y al otro guardiado afuera Por aumentar el tiempo Pues como ya expliqué El tiempo de transformación Se amplía al alimentarme Entonces entre más me alimente Más tiempo voy a pasar transformado Y como ya vieron antes en la cámara rápida Tengo un árbol aparte de habilidades Como hombre lobo Como licantro, joder Pero solo se aumenta al alimentarme Así que vamos a seguir viajando Porque está bastante lejos del sitio Upa, serpientes de hielo Joder Vale, no les afecta el miedo Cuando abullo Algunos enemigos de nivel bajo pueden huir Ala, para tu casa Para tu casa Y para tu casa también Conta la otra Ala, ¿quién quedó? El arquerito este Y eliminado Vamos a comer aquí un poquitín Para acabar de recuperarme la vida Y aparte Para Pues aquí yo Joder, para aumentarme el tiempo Esto que vemos aquí Son unas ruinas duemer O enanas Los duembers son una raza Que parezca Pues enanos Pero son En verdad son una Subraza de elfos Como los elfos oscuros O los elfos del bosque Y Por algún motivo extraño Desaparecieron Solo quedan las ruinas Y pues gente que se mete A A saquear tesoros A saquear cosas A saquear metal Para hacer las armaduras enanas Que es un metal único Que tiene un color así Muy característico Ahora señor oso Adiós señor oso Entonces Es Es Son bastante policías Alá Llegamos Y Llegamos La tumba de Isgramor En teoría No me deberían atacar Pues los demás compañeros Porque también son Licántropos Así que no debería haber Lío Si me ven de Destransformarme No debería haber Porque pues ellos También son Licántropos Ya me deberían haber visto Y no No me hacen nada Pero si fuesen gente Anormal Ya lo habéis visto Todo el mundo me quiere Sacar la mierda Nadie me comprende Ok En teoría Con ciertas cosas Muy obligatorias Si me deja interactuar En teoría Vale aquí no No me deja poner El hacha Jugar Bueno antes de Entregar el hacha Voy a poner este comando Para liberar la cámara Y que veáis como me veo Por delante Y así me veo ¿Veis? Soy hermosa Me cambian hasta las patas Que traspasan el piso Y mira esos dientes Papá Que concuerdan eh O sea ¿Concuerdan como serían Los dientes de un perro? Bueno si no me traspaso la cabeza Joder Así Concuerdan bastante Epa y los ojos Y los ojos me brillan Tienen un brillo así Dorado En el centro Pero bueno Vamos a esperar una hora Vale Y aquí me destransformo Ah coño No se ve Mientras no cambia la cámara Otra vez Oh no mames No mames Conche Sumare Asquerosa vida Me tocó Volver a Realizar toda esta mamada Este es el lugar de descanso De Isgramor Y de sus generales De mayor A ver si ya no te vuelves loco Al verme ¿no? Deberías tener cuidado Tengo que volver a hacer Todo el puto viaje Devuelve Woodrat A Isgramor Eso debería despejar El camino Bueno Pon el hacha Para que se abra la puerta Esta parece como si pudiese Activarse o rotarse Pero pues Bueno Me llevo el hacha De nuevo Voy a utilizarla Me enredo Ok Vámonos con Woodrat Aunque Vais a ver que empieza a subir Muy rápido de nivel Por el daño que hago Pero no Realmente el arma No va a ser muy efectiva Por Kotla Porque pues Me he centrado en utilizar Armas de una mano Por Kotla Entonces Utilizar esta hacha Y más para matar Skivers Ala Joder Lo que me cuesta Voy a Guardar Rápidamente Por si Se llega A crashear O algo Tengo miedo Y no tener Que volver a hacer Todo el maldito Camino nuevo Porque Eso que lo puse A cámara rápida Pero Pero ojo Ojito Con el tema Fantasmas Los fantasmas De los antiguos compañeros O sea Al fin y al cabo Estamos entrando En su tumba Nadie Nadie Es el escopter De los muertos No sabes hacerlo mejor ¿Eh? No sabes hacerlo mejor ¿Eh? Cuidado Sascha En toda la síndrome El hígado Parece chido El hígado Fantasmal Vale Vale aquí Porque Bueno Es que dudo mucho Que haya algo O sea Aquí no ha entrado nadie O no debería Una lámpara Bastante curiosa ¿Qué ha sido esto? Pues Pues Te jodes A ver Coño Papá Y tú aquí Y Ok A ver Coño Ojo Es que chulo Con los fantasmas Es No Aumentando Ahí ya saco La habilidad Dos manos Eh Eliminado Otro guardadillo Por si las moscas Vale Y otro Fantasmas Un montón Ese casco que tiene Es muy curioso ¿Eh? O sea Se nota Que antes eran más Perdón Eran más Toma Propensos A usar Buah Es que se me ha agotado Hasta miran dos minutos Eran como más propensos A usar cuernos Bueno Si Hay muchos cascos Con cuernos En la actualidad Pero En los tiempos antiguos No sé Eran como Diferentes Joder Es que no quiero gastarlas También No lo tonto Para tu casa Para tu casa Para tu casa Para tu casa Dije ¡Mierda! ¡Mierda! Vale ya Me mamaron Me mamaron A ver ya Suficiente Para dar Para la pinche Para tu casa Por fuerte A ver A ver Como peleas A ver A ver Con estos Joder Me ha hecho un guardado rápido Por si te mueres Y corte Por 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 Listo Oh Aquí está Saludos Hermano De Spoon Desde luego Mis camaradas Heraldos Y yo Hemos estado Aquí Calentándonos Tratando de No está en el Sovengard Está en el Digamos En otro plano Solo me ves A mí Porque tu corazón Solo me conoce Como el líder De los compañeros Apuesto a que El viejo Vignar Podría ver A media Lucena De mis Predecesores Y yo Los veo A todos A los De Sovengard A los que Están Atrapados Conmigo En el Reino Y todos Ellos Te ven A ti Has Honrado El nombre De los Compañeros No Lo Olvidaremos Fácilmente Te vamos A curar Ojalá Tenga razón Aún tienes Las cabezas De esas Brujas Estupendo Arroja Una de ellas Al fuego Eso liberará Su magia Al menos Para mí Una de las Cabezas Eliminadas En teoría Me quedan Tres 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 o dos Mejor No ataco Antes de que Complete la Animación Si quiera De salir Ya que Le quito Vida Alá He eliminado Menudo Espíritu De bestia Saludos Hermanos Y con ello Habéis Acabado Por la Vista Primero Ois Tiempo Os Agradezco Este regalo Pero Los demás Heraldos Siguen En las Garras De Girse Quizá Los Héroes De Antaño De Sovengard Se Unan A Mi Para Rescatarlos La Purga Del Coto De Cazo Divino Sería Una Batalla Argentaria Y Puede Que Algún Día Tú Te Unas A Nosotros En Esa Batalla Pero Por Ahora Regresa A Yorbas Me Voy a Samparre Y Guía A Los Compañeros Hacia Gloria Ah Osea Que Así Por Sus Santos Huevos Soy El Líder Ahora Más O Menos Bueno Si Que Piensas De Eso Estoy Sorprendido Pero Tu Fuerza Y Honor Son Evidentes Para Todos Y Mi Honor Es Ser La Primera En Dirigirme A Ti Como Heraldo Debemos Comunicárselo A Los Demás Vale A ver Que Dicen Los Demás Sobre él A La Dinero Para Casa Tengo Una Cantidad De Plata Ahorrado Podría Comprarme Una Casa Propia Y Dejar De Vivir En La Calle Entrada Secreta Patentado No es Para Nada Obvio Esa Piedra Destaca Virkas Que Piensas Que Los Dioses Te Guarden En Tus Batallas Si Lo Has Honrado Incluso Después De Su Muerte Un Resultado Digno Para Un Digno Guerrero Dijo Que Ahora Soy El Líder Que Piensas De Eso Si Si Hubieras Dicho Hace Un Meses Que Alguien De Fuera Lideraría A Los Compañeros Hijo De Puta Pero He Visto Lo Que Puedes Hacer Y He Oído De La Morte Cuello No Gás Nate Y La Confianza Esperemos Que Puedas Demostrar Que No Se Engañaba Ok Buena Suerte Ahora Mismo Voy A Examinar Estos Grabados Me Pregunto Si Isgramor Llegó A pisar Estas Tierra Mientras Estaba Vivo Pero No Tienes Que Quedarte Si No Quieres Te Acompañaré De Vuelta A Yormasker Si Que Me sacaste La Mierda Antes Tengo que recargar Partida Hijo De Puta De Acuerdo Y Hacerme Todo El Camino De Vuelta Farkas Que Piensas Te Has Portado Bien Contigo Eso Ya Es Me Tratar Mal Me Caes Bien Ya No Es Un Hombre Lobo Incluso Ha Muerto Eso Está Bien Que Piensas De Ser Líder Yo No Tienes Que Preocuparte De Que Cause Problemas Hago Lo Ahora es de que me acompañes Es que me caes bien Y Vas a volver Voy donde va Mi hermano Creo que Quiero Seguir Buscando Ahí Tope Bonito Pero Bueno De Acuérdate Vamos a dejar El Directillo De Aquí Por Ahí Es que El Video De Aquí Por Ahí Así Que Ya Sin Mucho Más Que Decir Calvo Tu Se Despide Chau 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 Chau